Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Eclesiastes 7, 9 Hola chicos, el día de hoy ya estamos a miércoles 21 de mayo, ya a mitad de semana. Ay que rápido pasan los días, yo sé que quizás el día de hoy algunos amiguitos están de cumpleaños, así que agradezcamos a Dios porque nos ha cuidado y porque nos regala muchos días de felicidad en que podemos celebrar la vida. Celebremos cada día que Jehová nos regala. Y que mejor celebración que iniciando con el estudio devocional de hoy, que trae como título, el insecto sin cabeza. Tranquilízate, no te pongas nervioso, no pierdas la cabeza. Seguramente habrás escuchado alguna vez estas frases, para ayudarte a contener el mal humor. Sin embargo, cuando alguien nos pide que no perdamos la calma, es probable que ya la hayamos perdido. Sé que esto sonará raro, pero ¿sabías que un insecto puede perder la cabeza y continuar vivo? ¡Así es! Cada una de las partes de su cuerpo puede ejecutar actos reflejos sin necesidad de que las órdenes pasen por el cerebro. Por ejemplo, si se le corta la cabeza a un insecto, seguirá vivo hasta que muera de hambre. Si lo hubiera leído en un libro, yo tampoco me lo creería. Un tipo con suerte puede perder la cabeza sin morir al instante. Sin embargo, es importante saber que, aunque el insecto no muere de manera inmediata, nunca se recuperará. Antes o después, morirá. A diferencia de los insectos, nuestros cuerpos no pueden funcionar sin la cabeza. Sin ella, moriríamos al instante. Piensa en la guillotina, que lleva su nombre en honor al Dr. Guillotín. Este médico odiaba la práctica de colgar a los criminales, de modo que sugirió la utilización de lo que él creía que sería un método de ejecución más humano. Nunca sabremos si los cientos de personas que fueron guillotinados durante la Revolución Francesa estaban de acuerdo con este buen doctor o no. Humano o inhumano, perder la cabeza supone una muerte segura. Algunos equipos médicos han logrado reemplazar dedos, brazos y piernas amputados accidentalmente. Pueden sustituir corazones cansados por corazones más sanos y ojos ciegos mediante trasplantes que pueden hacer que las personas recuperen la vista. Sin embargo, nadie ha logrado unir de nuevo una cabeza sesgada a un cuello o reemplazar una cabeza por otra. Hablando en el sentido figurado, por supuesto. ¿Has perdido alguna vez la cabeza y después has deseado que la tierra te tragara? Yo sí. Seguramente, este sea el motivo por el cual el sabio Salomón nos advierte a través del versículo de hoy, solo un necio perdería la cabeza al sentirse menospreciado, por muy grande que fuera la ofensa. Físicamente, perder la cabeza supone una muerte segura. Metafóricamente, ten cuidado. Es probable que sobrevivas. Sin embargo, al igual que el insecto, te lamentarás por ello. Que Dios nos ayude, amiguitos, a no dejarnos llevar por el enojo, porque el enojo es propio de la gente necia. Pidámosle a Dios en oración que nos ayude a no ser necios. Yo les esperaré el día de mañana para que estudiemos nuestro devocional. Si Dios nos permite. Bendiciones. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! Gracias. Gracias.